Ok, 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 mire, una vez más, una, una vez más ¡No es cierto! ¡Puedo volar! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No! ¿Qué? ¿No es cierto? ¿Qué es este comando? ¡Adiós, no! ¡Nos vemos! ¡No puede ser! ¡Puedo volar! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Niquilis Fake! ¡Eres tú, Niquilis Fake! ¿Hola? ¡Niquilis Fake! ¡Niquilis Fake! ¡Te extrañé mucho, Niquilis Fake! ¿Dónde estuviste todo este tiempo, Niquilis? ¿Cómo está, Niquilis? Espero que todavía falte para que te les mire, Niquilis Fake ¡Te extrañé mucho, Niquilis Fake! ¡No es lo mismo! ¡No es lo mismo! El otro, Niquilis, es un malo ¡Nunca me da Morde, Niquilis Fake! ¡Nunca me da Sherry! Bueno, Sherry fue un poquito así Pero Morde nunca me da, Niquilis Fake ¡Y tú sí! ¡Tú sí me das Morde! ¡Niquilis! ¡Pusiste todo a una moneda! ¡Wow, Niquilis! ¡Te extrañé mucho, Niquilis Fake! Pero, Niquilis Fake, ¿qué es lo mismo que tienes el día de hoy para los otros? ¿Qué? No es cierto, Niquilis Fake, ¿me lo estás diciendo en serio? Ok, Niquilis, a ver, déjame ver 12 segundos después ¡No, no, no! ¡Te gano, te gano! ¡Vete, niña! ¡Vete! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué bonita bienvenida de nuevo a MMM2 Fake! Pero ahora sí, Niquilis Dinos, ¿qué es lo que tienes para nosotros? ¿Eh? ¿Qué? ¡Tu rango es administrador! ¡Haz clic para ver los comandos! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que tengo comando de administrador, Niquilis? Fake ¡No es cierto! ¿Qué son todos estos comandos, Niquilis? ¡No es cierto! ¿Cómo que invisible? ¡No es cierto! ¡Vean todos los comandos que hay! ¿Qué me están contando? ¿Cómo que clonar? Pero no lo puedo creer Es que vean todos los comandos que hay A ver, vamos a intentar uno A ver ¡Wow! ¿Cómo que puedo banear permanentemente a alguien? No, 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 eso no, eso no Yo jamás sería capaz de hacer eso a alguien Eso no los tenemos que tocar para nada, eh Pero para nada Estos son perversos, Niquilis Eso no los puedes tocar en absoluto, Niquilis No, 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 Niquilis Oye, eso no los puedes tocar en absoluto, Niquilis Eso no, Niquilis A ver, pero ¿Cuál podemos ocupar? ¡Ah, miren! A ver, ese de Warp ¿Qué está pasando? Eso no es Orégano, Niquilis A ver, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? A ver, a ver si puedo transformarnos en flamingos ¿Por qué nos convertimos en pelotocinos rosas? Esto no es un flamingo ¡Miren! ¡Qué bonitos! Somos pelotocinitos ¡Rositas! ¡Mírenlos! Soy traidora, no puede ser Creo que eso es lo mismo que ser moderno Ok, 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 ok A ver, creo que puedo lograr hacer algo Tenemos que activar comandos A ver, ¿qué puedo hacer? Siendo mod, ¿eh? Algo me tiene que ayudar, veamos Dos horas más tarde Tengo el comando ¡Perfecto! ¡Me siento mucho! No puede ser, sí funcionó ¡No puede ser, funcionó! ¿Qué? Lo siento, Buyo Lo siento, pero Begons Pero es que tengo poder ¡Ay! ¡Veo cómo se transformó! Pero Begons, ¿qué te pasó? Pero Begons Esto es demasiado peligroso ¡Tengo mucho miedo! Bueno, a ver, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Ok, vi que creo que los puedo convertir en otras cosas ¿Sí? No es cierto Vean en todo lo que los puedo convertir No puede ser, ¿eh? ¡Papá! ¡Lo puedo convertir en papá! A ver ¡Papá! ¡Eres tú, papi! ¡Papi! ¡Papi! ¡Hola, papi! ¡Hola, papi! ¿Cómo estás? ¡No puede ser! ¡Mírenlo! Se ven muy chistosos A ver, vamos a ver si los puedo volver a poner con sesquí normal, ¿eh? A ver ¡Ah, sí pude! ¡No es cierto! ¡Qué genial! ¡Qué genial! No puede ser estos comandos tan geniales Escógete, Begons, escógete A ver, veamos qué más podemos... ¡Ay, ese bullying! Ok, ok, ok Veamos qué más podemos hacer Vamos, Begons, vamos A ver, vamos a tratar de ver a alguien ¿Quién podría ser? ¡Niquiles! ¡Miren, estamos siendo aliquí Ok, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Es? ¡Ay, no sé! ¡Tiene muchos números! ¡No lo alcanzo a ver quién es! ¡Oh, allá va, allá va! Ok ¡Oh! ¡Wow! ¡Sí, necesitamos el comando! ¡Genial! ¡Estos comandos están geniales! ¡Miren! ¡Hay puros gatitos! ¡Qué bonito gatito! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Gantitos! ¡Qué bonitos gatitos! Unos momentos después ¡Ah! A ver, a ver, a ver ¡Corre, corre, mire! Vamos a tratar de escondernos A ver si podemos ver ¿Dónde está el border? ¡Corre, corre, mire! ¡Tenemos que escondernos! A ver, espero que aquí funcione ¡Escódete, mire, escódete! A ver ¡Ay, ese niño, pero no me sirve este! Bueno, está afuerita Pero no No, no, no Necesitamos a alguien más, eh Ok, espero que salga la bola ¡Es la mujer! No puede ser Está cantando Mírenla, mírenla, mírenla ¿Qué hacemos? ¡No, quiero venir para acá! No puede ser Tengo que escribir rápido ¡Miriblog! ¡Miriblog! ¡No, lo escribí mal! ¡Rápido! ¡No, no, no! ¡Rápido, rápido! ¡Salta, salta! Ok, ok ¡Corre, corre, corre! ¡Viene, corre, corre! Ahí viene la niña ¡Lakulakul! ¡Quítate, niña! ¡Lakulakul! ¡No! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué? No ¿Qué? ¿Qué? No es cierto No puede ser, niña Estoy muy enojada ¿Cómo es que seguís viva? Voy a hacer algo Que no quería hacer, Diana Pero me obligaste Adiós Ay, ¿a dónde se fue? ¿Desapareció? Se fue a Lobby ¿Qué bueno, Diana? Por eliminarme ¿Ah? ¿Ah? ¡Oh! Creo que vi un comando En el cual nos podemos hacer joditos ¡Oh! ¡Miren! ¡Nos podemos hacer joditos! ¡Miren, miren! Ahí está la niña A ver ¡Ah! ¡Qué bonitos! Estamos con... ¿Pero Beacor? ¡Pero Beacor! ¡Miren! ¡Está! ¡Está bonita! ¡Pero Beacor! Oigan, pero ¿por qué yo me veo un masanchito? ¡Algo normal! ¡Pero Beacor! ¡No, pero Beacor! ¡Corre, corre, corre! ¡No es cierto! ¡Viene la pelo Beacor! ¡Pero Beacor! ¡Pero Beacor! ¡Pero Beacor! ¡Pero Beacor! ¡Pero Beacor! ¡Pero Beacor! Ok, 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 miren, vamos a buscar la gun, vamos a buscar la gun, ¿dónde podré estar? ¡Oh! ¡Podemos buscarla! A ver... ¡No voy a... ¡No es cierto! ¡Niña! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Tú dices la culpa, pero Beacor! ¡Toma por tu culpa, pero Beacor! ¡No es cierto, pero Beacor! ¡No es cierto, pero Beacor! ¡No es cierto, pero Beacor! Ok, ok, a ver, veamos qué es lo que podemos hacer para, no sé, para algo. Ok, ok, tengo el comando perfecto, ¿eh? A ver, vamos 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 a ver, miren, ahí están. Ahora sí, ya fueron ellos, ven aquí. No es cierto, los congelé a todos. ¡Qué looks! ¡Qué looks! ¡Mira, qué chistoso se ven! Ok, ok, escuché la gun por ahí. La niña, ok, ven, ven, ven a la carilla al fin que no te puedes mover. ¡Ahora, niño! ¿Dónde están todos? Allá va Miri con comandos de admin. Ven aquí. ¡Ah, no, no puede venir! ¡No se puede mover, qué looks! Bueno, allá voy. ¡Ven, aquí se quedó una, qué looks! ¿Viste eso, Riquelis? ¿Lo viste, lo viste? ¡Ahora, Miri con comandos! Muchas gracias, Riquelis. Pero creo que esto es demasiado poder para mí. Creo que me estoy convirtiendo en lo que juré destruir. Tiene que parar, Miri, tiene que parar esto. O me convertiré cada vez en más malvada. ¡Oh, no! Ok, sube, sube. No puedo subir las escaleras, ayuda. Sube, 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 Miri. ¡Ay! No es cierto. ¡Ay, no! Este es mi karma. Este es mi karma, ¿verdad, Riquelis? Este es mi karma, ¿verdad? Lo siento, solo quería ganar. Ayuda, por favor. Pero, ¿saben qué? Tengo el comando más peligroso de todos. Y seguro que no quieren verlo. Hasta yo tengo miedo de ocuparlo, Riquelis. ¿Qué voy a hacer, Riquelis? ¿Lo hago o no lo hago, Riquelis? Tengo que hacerlo. Están preparados porque yo no lo estoy. ¡Tengo miedo! No sé qué es lo que me puede ocurrir a partir de ahora, ¿ok? Se los voy a mostrar. ¡Puedo volar! No puede ser, no, 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 no. Bueno, esto sí, este sí es el comando más extremo de todos. ¡Adiós, Nux! Ayuda, por no puede ser. Es que no, es que este comando, no. Este comando, ¿qué? ¡Puedo volar! Y este es el comando más peligroso de todos. La niña quiere ocuparlo, no puedes. O bueno, no sé. Pero miren, puedo ver todo y volar. No es que no, ¿eh? No, 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 Riquelis, no. No, 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 Riquelis, no, 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 este no lo puedes ocupar. Este es el comando prohibido, Riquelis. Tenemos que ir, no, 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 Riquelis, no, no, no lo hagas, Riquelis. ¿Volveré? Adiós, pero bacon. Lo siento, no lo voy a volver a hacer, ¿ok? No lo merecía. No puede ser, siento que esos poderes me están consumiendo, no puede ser, ¿eh? Ok, 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 otro, otro. Lo voy a quemar a todos. Todos nos vamos a quemar. ¡No, Toni! Lo siento, gatito. Te estás quemando, gatito. La niña también te estás quemando. Gatito, pobrecito, gatito, se está quemando el gatito. Míralo, pobrecito. Se está quemando, miren, ella también. No, niña, ¿qué? Ah, me eliminó el gatito. Míralo, allá ven, gatito. Ay, no, qué coraje. Me voy a vengar de ti, gatito. No puede ser, ¿qué está ocurriendo? Estos poderes me están consumiendo. Esta no soy yo, esta no soy yo, esta no soy yo. No puede ser, no creo que es, ¿qué está pasándome? Me siento diferente. Creo que me estoy convirtiendo en malvada. Esto no va a volver a ocurrir. Y me voy a encargar de vivir siempre. Ahora sí, ¿quién puede contra mí? Tu pelo bacon. Es la pelo bacon. A ver, pelo bacon. ¿Pelo bacon? No puede ser, ¿qué les pasa? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué tienen lag? No entiendo. ¿Hola? ¿Acaso será por mi fuerza? No puede ser. Es que, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué todos están así? Como trabados o no sé. Como si les falla en el internet. No puede ser, no sé qué está ocurriendo, ¿eh? Mírenlos, mírenlos. ¿Qué está ocurriendo? ¿Será acaso por mi culpa? Ok, ok, ok. A ver, vamos a ver si lo podemos cambiar. No funciona, ¿eh? No funciona, no puede ser. Esto es mi culpa, esto es mi culpa. Pero, por mi culpa están así todos. No puede ser, no, no quiero, no quiero. ¿No sabes qué pasa, niña? No puede ser, esto es mi culpa. Ah, como en Spider-Man. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esto es mi culpa, ¿eh? Esto es mi culpa. Esto que está pasando es mi culpa. No puede ser, creo que, creo que utilicé comandos de más y no debía haber hecho esto. Creo que debo de hacer lo correcto, que es eliminarme. No puedo. Pero debo hacerlo porque todo esto es mi culpa. Lo siento mucho. Todo volverá a la normalidad, ¿ok? Lo tengo M. Es momento de hacer lo correcto, mire. Lo logró. Lo logró. La peloveco lo logró. Sí fue mi culpa. No puede ser, todo esto pasó por mi culpa. Yo tengo la culpa, Aniquilis. Yo tengo la culpa, Aniquilis. No debí haber hecho esto, Aniquilis. Gracias. Pero no, no. Lo hice todo mal, Aniquilis. No debí haber hecho eso. Todo fue por mi culpa. Me voy, me voy. No voy a volver a abusar de los comandos, ¿ok? Nunca más. Oh, sí. Oh, no.